Bésame, bésame mucho, como si fueras a no ser la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras a no ser la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras a no ser la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras a no ser la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras a no ser la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras a no ser la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras a no ser la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras a no ser la última vez. Bésame. 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 Bésame.